Cinco integrantes del Club Quatsa Racing asistirán a la segunda fecha del Campeonato de Automovilismo Regional del Sureste con sede en el Superóvalo de Chiapas, competencia a efectuarse el venidero 8 de abril, en la que los pilotos de Quatsacualcos buscarán los primeros puestos en la categoría de autosturismo, tal como lo señaló Francisco Puig, elemento de la agrupación. Vamos cinco pilotos de Quatsacualcos a participar, a representar al estado de Veracruz aquí en Chiapas al Superóvalo. La verdad pues muy competitivos, como siempre el año pasado tuvimos muy buenos lugares, esta vez creo que nos hemos preparado un poco mejor, hemos estado haciendo algunos ajustes a los vehículos que vamos a llevar y entonces creo que vamos a ir a hacer un buen papel. Acerca de las unidades a ocupar en este nuevo serial, apuntó que han sido modificadas con la intención de que estén a punto para el día de la competencia. Los años anteriores nos han servido mucho de experiencia, estar en el óvalo y creo que ahorita vamos mejor, cada vez es mejor nuestro manejo y aparte nuestros carros van mejor preparados. En la campaña 2017, los automovilistas a dimensionado equipo terminaron dentro del top 5, resultado que esperan repetir en este año. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.